El Getafe prepara el asalto a Mestalla, donde jugarán el próximo lunes frente al Valencia y la Liga BBVA. Uno de los jefes del vestuario es el central argentino Daniel El Cata Díaz. El defensa azulón sumó en el partido de la Liga BBVA ante el Almería su partido número 100 con la camiseta del Getafe. Para él es un orgullo este dato y echa la vista atrás a sus mejores momentos en el Coliseo Alfonso Pérez. Cumplir 100 partidos acá la verdad me pone muy contento y esperemos terminar jugando la mayor cantidad de partidos. Por ahí decir 100 partidos se me viene no haber podido ganar la Copa del Rey. También lo que jugamos la UEFA de no haber podido pasar contra el Bayern, cosas que no pudimos pero que fueron importantes para nosotros. En cuanto al peligro del Valencia tiene muy claro que sus jugadores de calidad como Villamata o Silva son los peligros a parar para puntuar en Mestalla. Son jugadores importantes para ellos, lo cual que por ahí no pueden aparecer en todo el partido medianamente pero bueno aparecen una o dos veces y te definen un partido. El Getafe quiere dar un golpe en la clasificación de la Liga BBVA donde espera alcanzar los puestos europeos.